Bueno, acá en el mar Báltico vamos a tomar un café. Esa es la típica casita, como que nos estuviera esperando la mamá en un día de frío. Y se llama Café Houshain. Ah, vamos a ver. Wow, mira qué lindo. Parece que entrar a la casa de mi abuelita con muchas flores. Es, a ver, qué dice. Geofnet. Freitag bis Sonnstag. Viernes a domingo. Oh, wow. Uy, qué lindo. Mira esas flores. Hay algo con chocolate. Hello. Oh. Buen apel, ese es un streusel de extracto. Oh, no, me lo es necesito. Oh. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Ah, no, no. No, no. Pero, no, no. No, no. No, no. Lo que estoy haciendo. No, no, no.